Cuenta la historia Enrique Montiel en su biografía de Camarón que había épocas que Camarón se iba a una cabaña de los Pirineos a pasar el mono con unos cuantos amigos. La foto también está recogida en el libro y aparece su asistente sanitario personal que es el que dejaba la casa y en entre ellos también aparece el cantador el mono de Jerez